Y si bueno que onda como estan amigos, bienvenidos a la simulacion de resultados En esta ocasión vamos a simular un super encuentro entre el equipo del Barcelona y el equipo de la Real Sociedad De la Liga Española señores, pero señores pinta que va a ser un buen encuentro Así que vamos a darle con todo al desarrollo del mismo Y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido Vio Online en internet, no te preocupes echele un vistazo a la descripcion del video Porque seguro te voy a dejar los enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas Pues si es que estas en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si a un dispositivo con internet Pues checale porque aqui esta, va a estar todo lesionado a este super encuentro del Barcelona contra el Real Sociedad Así es que esperemos el partido se desarrolle sin ninguna clase de problemas Vamos a reencarnar el dia de hoy al poderosisimo Barcelona Y esperemos el partido pues fluya de la mejor manera posible Si a ustedes les gusta esta clase de la liga, si les gusta la que damos la simulación de esta liga Pues dejen aquí abajo en los comentarios, todos los comentarios son bienvenidos Positivos y negativos, de los negativos que vamos a sacar los positivos Y bueno todo esto para tratar de mejorar en el canal Así es que nos vamos a encontrar, vamos a sacar un partido agradable Y bueno señores no olviden dejar sus comentarios Y bueno puedan ponerle pause y dejar un pronóstico A ver quien es el que la tiene, el que la tiene que ya veremos si hay algún premio por ahí Anteriormente en el canal damos claves de Steam No se si vamos a recomendar esa serie, esa dinámica Vamos a ver como le vamos a tratar de dar un poco de dinamismo al canal Así es que esperen cosas buenas porque vamos a darle un tiempecillo al canal Vamos a centrar con todo Así es que bueno no olviden apoyarnos Nos vamos a concentrar porque sinceramente En estos momentos el Barcelona es el equipo más ofensivo del fútbol español Voy a dar señales de presencia Hay que concentrarnos un poquito más porque esto nos va a costar demasiado acercarnos Demasiado Y ahora que nos marcaron señores Bien todo tranquilo Todo tranquilo y bueno señores pues no olviden Pues dejarme aquí abajo en los comentarios Híjole Tremendo golazo No tengo nada que decir Muy angular Tremendo golazo Han logrado construir una gran jugada que la culmine con el techo de este gol Que lástima el arquero Se podía haber estirado un poco más no? Se ha puesto un cuente para pegarle esa pelota Nada que decir Tremendo, tremendo golazo señores Les comentaba que bueno pues aquí en el canal traemos ganas de subir una serie Afortunadamente ya contamos con lo que es el Nintendo Switch Ahí tenemos listo en el Zelda de Breath of the Wild No se si les gustaría ver aunque acordemos que es del año pasado Pero bueno no hemos subido nada de Nintendo en el canal Y bueno al tener una consola más en el canal Podemos pues traer más variedad no? Inclusive yo les comentaba que bueno Aquí tengo unas consolas retro La cual tienen muchos juegos Y bueno por qué no jugarlos en Pues en la consola nativa no? Para tener una experiencia pues chingona Así es que bueno vamos a tratar de traer todo eso al canal Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se podrá? Si se puede señores, claro que si Coutinho Coutinho La que se acaba de salvar Chéquenme Yo sinceramente pensé que era gol Sinceramente pensé que esto iba a terminar en gol Intenciones de peligro Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Se están adueñando de la redonda Pase la recuperación del balón Muy buen balón a la espalda de la defensa Otro no No, no, luego se nota que Pues los equipos aquí En lo que es el FIFA En lo que es la liga Pues si se están más Más fuertes Luego luego se siente Hay que decir No sé si es merecido pero No, no, no Esto no puede No puede terminar así Por supuesto que no Pero bueno Como les digo Siempre me gusta subir los partidos Tal cual y nos vaya Porque como es una simulación Como que no estaría chido Que me vas a estar subiendo Pulse donde yo esté ganando Y luego me dirían Ah, que lo pones en lo fácil Y bueno, pues uno es de ese tipo Así es que ya están viendo Que siempre juego en los mismos niveles A veces me da golear A veces me da que me golear Esto así es Señor Colorín colorado El ataque se ha acabado Atento con el pase Bueno Esa pelota Que no lleva mucho más peligro Para que no le dé la patrola Y bueno Ya saben que se aproxima El clásico Así es que nos estamos subiendo Pues esta semana Estos partidos Porque Vamos a subir un partido Del Barcelona Un partido del Real Madrid Porque se aproxima El clásico Por supuesto Por supuesto Clau se trae en el canal Así es que Pero no olviden estar pendientes Filipe Coutinho Ahí va la pelota Miren nomás Miren nomás La clase de jugadas Con las que llegamos Las clases sin ninguna clase Tranquilos Y bueno Siempre después Siempre después Un video aquí abajo En los comentarios Dejo Digamos mi ID No me acuerdo como se dice Pero para que me puedan Si gustan jugar conmigo Coincidir Bueno pues ahí se los dejo Si me quieren agregar Ahí está todo Se aleja el peligro Del área Rechazado el balón Lionel Messi Vamos Messi Yo sé que tú puedes Se acerca Zona de ataque Le quiere pegar Uff Lo han intentado Aunque bueno Por ser Lionel Messi Pues Era intentarla Pero bueno El referí que está cobrando falta Del Barcelona Es tiro libre Atentos que lo están ahogando Con la presión Transporta la pelota A zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Pega el balón En el camisario Estamos saladísimos Estamos saladísimos Este es Sergio Canales Lleva la pelota Zona de peligro Esta pelota Llevaba peligro Muy buen corte De juego Usmane Dembélé Sigue ganando Terreno con la pelota Ajá Ahora Jordi Alba Me quiero ir Con un golecido A favor Entra el jugador Y quizá tenga una Dembélé A ver si logra Aprovechar el tiro El Barça Y esta jugada No llega a nada Un titi Habrá Tres minutos De tiempo agregado Ok Mientras no sea En contra Me está intentando Por el costado Buena pelota Entre líneas Hay chance Ahí va la pelota Y pinta bien Se saca la pelota De encima Suárez Y bueno señores Nos vamos a ir Rápidamente A lo que es El segundo tiempo Estamos saladísimos El día de hoy No vieron Las jugadas Esas Vamos a tratar De emparejar La jugada Creo que vamos Empezando Con un buen Buen tiempo No hay que dejar Que nos metan Un gol más Y bueno pues Vamos Vamos Se mete muy bien En la línea De pase Para quitarlo Bien Luis Suárez Pase El recono Por poquito Y fulpicado Esa pelota Este es Sergio Canales Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota Sigue suelta Suárez Luis Suárez Luis Suárez Suárez En el área Pierde el control Del balón Les está costando Un mundo Sacar la pelota Con esa presión De nuevo Se apoya En su compañero Vamos Valor interceptado Han completado La jugada A la pelota Larga Y parece que va a llegar Ahí llegó A la pelota Y va directo Al arco Este es Sergio Canales Y la revende No me dejan Dar ese último pase Este es Sergio Canales Ley de la ventaja El árbitro dice El árbitro dice Se viene el cambio A ver si cambian Las cosas En la cancha Vean que en más 30 minutos Le quedan al partido Este es Sergio Canales Quizás por acá Encuentra la oportunidad Que buen servicio Lo deja de cara Gol Que bien Con la pelota Sergio Busquets Luisito Suárez Ese es Leo Messi Esto muchachos Se andan regalones Hoy Otra buena pelota Un compañero Hoy está Iluminado Transporta La pelota Zona de ataque Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Horrible el pase Se acerca Zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Bien, bien, bien Todo controlado Sobre todo la presión Porque la verdad es que Se ven rebasado Sin problemas El técnico que quiere Modificar el trámite De este partido También el marcador Por eso se viene un hombre De refresco A la cancha Le faltó muchísimo Para hacer daño Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Entra el jugador Y quizás tenga una ¡Epa! Pase adelante Está para pegarle Bueno, yo sé Se va a quedar Nada más que En buenas intenciones Este chico Yo no sé Si el arco Tiene rodita Porque cada vez Que le pegue A este jugador Se abre espacio Uy, solo Vaya chonfle Que le metió La pelota Que bien Que le pega Señores Nos están poniendo Una tremenda bombiza Ojalá no pase En la vida real Porque de verdad Yo creo que gana El Barcelona Pero en fin Jordi Alba Se acerca Y crea peligro Bueno, sí Ha señalado La falta Al árbitro Pero sí Re malo Para tirar penales Eso es la verdad Saca la pierna Y se lo lleva De paso Al contrario No hay duda De la falta El árbitro Estuvo bien No se equivocó Para nada Uh, que les dije De manera espectacular Vaya pedazo De arquero Que estamos viendo Hoy Ha llegado A caer En el primero Que se cruza Con el cintro Ahí está La pelota Que les dije Señores No William Jose Definitivamente Esto no No está Haciendo bien Lo felicito Se van acercando Viene una oportunidad Clara Uy, tío de esquina Que son son peligros Son tres gols Señores en contra Miren Ahí está Messi Y ahora se va a venir La tarjeta amarilla Dejó Correa la jugada Y ahora sí Le saca la tarjeta Saca de esquina El perímetro del área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Uy Entra el zona de peligro Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se está quedando sin recursos Lo están apurando Luisito Suárez Miren cómo está echado Atrás Busquets Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Pocos los hinchas visitantes Que llegaron al estadio Pero suficiente Como para que se escuche Ahí en el fondo Él abre las puertas Y déjelo salir Los hinchas Locales en silencio Y me parece Ganas de volver a casa Y muy asustado Muy asustado Porque realmente No se esperaban Ver un partido así Un equipo tan dominante Como es el visitante Y un local Que prácticamente No existió Malos pases Atentos Este estiro libre Llega Y quizás es demasiado tarde Y bueno Creo que en tres minutos La verdad No podemos hacer goles Sería muy imposible Hacer Gol por minuto No creo que el tiempo No lo diera Pero Empiecen a cerrar Las crónicas Compañeros Porque el partido Está definido Hace bien Para despejar El peligro Lionel Messi Le funcionó al parado De su jugador Definitivamente Y señores Esto se acaba de terminar Con una goliza De tres a cero Al Barcelona Sinceramente Espero Que no pase esto En la vida real Miren ahí está Tremenda goliza Señor Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Tremenda gol Tremenda gol